Bueno, bienvenidos a esta especialísima fase de margenes que estrenamos junto con Bolen, la herida, la superganadora del Festival Santiago de la Edición de Cita de San Sebastián, con la acción especial del jurado y la cual se trata a la increíble interpretación de María. Bueno, hoy realmente es muy especial porque hacer una ficción con la que está cayendo en este país es un milagro y lo que creo que es que estamos hoy ante un minago, que es la herida, y es justamente ese buen cine que es lo que busca márgenes. A mí me gustaría, primero, pedir un fuerte aplauso para todo el equipo técnico y artístico y sobre todo también para los productores que ahora mismo están pasando lo fatal, ya he visto las últimas noticias.